Esta es la granada de Archof M26 de muelle, la mejor granada de muelle Y encima os vamos a enseñar como se puede upgradear, ahora a casi el doble de potencia Recordad que es una granada de muelle y las granadas de muelle no se pueden dejar cargadas como ningún arma de muelle ¿Qué haremos? Pues una vez la tiramos, la usamos y la vamos a guardar, siempre se tiene que quedar, ¿veis? ¡Pum! Descargada, abierta, se puede hacer tirando aquí y al cerrarla la llenaremos por abajo ¿Qué hemos descubierto? Que por solo 10€, pues antes lo que hacíamos era comprar dos granadas Y meteríamos el doble de muelles a la granada, si tendría el doble de potencia y ya llegaría como una granada de gas ¿Qué hemos visto? Pues que lo que se puede hacer directamente es que los muelles que lleva, vamos a trucarlos Para que consigan casi el doble de potencia sin tener que sacrificar dos granadas Con lo cual por solo 10€ vamos a tener una de las mejores granadas para donde no se puedan granadas de ruido y para CQB ¿Qué mejor la vamos a hacer? Vamos a estirarle los muelles que están a 90º y vamos a ponerlos a 180º Y vamos a pintar todo el interior de la granada de un material reflectante Para que cuando tiremos la granada se va a ver perfectamente aunque la tiremos en la hierba Y como esta granada no hace ruido al ser de bolas, lo que sí que podemos hacer es para que parezca que explota Es llenarla de harina, que es lo único que no se nos va a salir mucho de la granada Y es biodegradable Como la granada ha marcado el suelo, ya podemos contar 5 metros a la redonda donde eliminamos a los enemigos Y esta granada al no ser pirotécnica ni ser una granada en sordezora se puede utilizar en todos los campos Y ya sabéis, se llama granada M26 y desde 10€ la tenéis Si compráis otra, además de le podéis poner el doble de muelles Pues ya sabéis, granada baratita 10€ Desmontaremos la granada completamente para sacarle todos los muelles La desmontaremos de abajo Y vamos a hacer, pintar el interior con una pintura reflectante para cuando explote la granada Cuando se abra podamos localizarla Y ahora lo importante, vamos a subirle la potencia En otro vídeo lo que hacíamos era ponerle directamente los muelles de otra granada duplicando la potencia Pero también podemos ver algo mucho más fácil Los muelles tienen un ángulo de unos 90 grados ¿Qué podemos hacer? Con unos alicates agarraremos una parte y lo chafaremos contra el suelo Lo chafaremos contra el suelo, cogiéndolo con unos alicates Con lo cual haremos que el muelle tenga un ángulo de 90 O un ángulo de, si tiene 90 ahora, tendrá un ángulo de 180 grados ¿Veis? Tendría que quedar recto Pero para que quede recto, tendremos que hacer fuerza, cogiéndolo con unos alicates Y aprieta Bueno, en mi canal tenéis más información de estas granadas de muelle Ya sabéis que por 10€ podéis tener una granada bastante molona Que parta mucho en CQV Pero es que además, si hacéis la opción antigua O sea, además de fortalecer estos muelles aumentando su ángulo Lo que podéis hacer es reforzar estos muelles Pero meterle luego dos muelles Que era la opción original de Ugrade En vez de 10€ os costará 20€ Pero vais a tener una granada muy potente Si os cuesta luego de ajustar porque le queréis meter dos muelles Además de estirarlos para hacerlos más fuertes En el vídeo completo en mi canal tenéis como ajustar para que la granada abra y cierre bien Un saludo